... Las vacas, las ovejas, los caballos, los burros se hicieron ayer con el casco urbano de Cervera de Pisuerga... ...es nuestra imagen de portada durante la tercera edición de la Feria de la Carne de Ganado en Extensivo. Participaron siete ganaderías de las comarcas, pero además hubo degustación de carne de ternera... ...un reparto de guisos y una exposición de fotografía y de aperos de labranza. Hemos querido tener una pequeña muestra donde vemos las diferentes especies que se crían en nuestros pueblos... ...y que además generan la excelente carne de la montaña valentina. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias a los fondos europeos en Castilla y León... ...más de 70.000 familias del medio rural van a tener fibra óptica en sus pueblos a partir del año que viene. En Palencia, la banda ancha llegará a 21 municipios, entre ellos por ejemplo... ...Abarca de Campos, Baltanás, Desa de Romanos, Ledigos, Santa Cecilia del Alcor o Belilla de Río Carrión. Casi la totalidad de los despliegues que se realizan serán en zonas blancas... ...es decir, lugares donde no había conexión de alta velocidad. El presidente de los populares en la comunidad ha estado hoy en Palencia. Aquí ha confirmado que los candidatos del PP de las nueve capitales de provincia de la región... ...serán públicos antes de que finalice este 2022. Lo ha anunciado aquí en Palencia en la presentación de un libro homenaje a su tío... ...el poeta y farmacéutico José María Fernández Mieto. Un nuevo grupo de danzas y una nueva talla para los más pequeños. Son algunas de las novedades que este año tendrá el bautizo del niño que recupera su esencia... ...después de dos años marcados por la pandemia. Quieren que sea el más multitudinario en muchos años y se ha organizado además actividades complementarias. Y en el tiempo para el deporte hablaremos de los resultados de este fin de semana... ...empezando por el baloncesto hablaremos de la victoria. Una más del Thunder Palencia mantiene el puso con el Andorra y ahora a la espera del gigante Burgos... ...en un partido que es siempre muy pero que muy especial. Se presume lleno en el pabellón. Hoy Alfonso Fernández Mañueco presidente de los populares en la comunidad ha anunciado... ...que en breve antes de que finalice este año y respetando también la opinión de las bases... ...se harán públicos los candidatos y candidatas del Partido Popular a las municipales... ...de mayo en las nueve capitales de provincia de Castilla y León. Además ha pedido que los comicios generales se adelanten para frenar a Sánchez. En las próximas fechas, en las próximas jornadas, en las próximas semanas... ...se darán pasos en esta línea en toda Castilla y León y también en Palencia. ¿No se veía un día que acaba el año? Sí, esa es nuestra intención. Sánchez va por un camino inadmisible. Ha renunciado a todos sus principios. Está debilitando la unidad de España, debilitando la lucha contra la corrupción... ...debilitando las instituciones del Estado, como el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Yo creo que ante esta situación, y teniendo en cuenta que está haciendo lo contrario... ...de lo que prometió en las elecciones, tiene que dar voz al pueblo español... ...y que haya unas elecciones cuanto antes. Bueno, hay más asuntos. La alta velocidad llega al medio rural, se lo contábamos antes. Algo que facilitará trabajar en muchos puntos de la provincia de Palencia. Ese es nuestro argumento de portada. Comenzamos. Vamos con los datos. Tener acceso a Internet de alta velocidad es una de las grandes reivindicaciones... ...de nuestro medio rural. A partir del año que viene, 72.000 hogares de toda la comunidad... ...tendrán fibra óptica en sus pueblos. La red se desplegará en zonas con una conexión baja... ...o donde ni siquiera disponen de acceso a Internet. Esta inversión, que costará 30 millones de euros... ...proviene de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Palencia es una de las provincias que se va a beneficiar. En concreto, la empresa Abatel llevará conectividad de banda ancha... ...a esos 24 municipios que están viendo, desde el Valle de Retortillo... ...a Capillas, Paredes de Nava, Barca de Campos o San Román de la Cuba. Municipios, todos ellos, que o bien tenían problemas de conexión... ...o incluso a día de hoy todavía no habían tenido nunca acceso... ...a Internet de alta velocidad. Y hemos estado en uno de esos pueblos, Grijota. Un municipio de, fíjense, algo más de 2.600 habitantes... ...que siempre ha tenido problemas de conexión... ...y casi, casi pueden sentirse unos afortunados... ...ya que hay pueblos de Palencia donde Internet... ...sigue siendo, a día de hoy, una utopía. Durante muchos años, los transportes han sido fundamentales... ...para no aislar al medio rural. Ahora lo es la fibra óptica Internet de alta velocidad. Sin ella, los pueblos, dicen, están perdidos. Es que ese es el futuro. Porque hay Internet, hay veces, pues que no llega bien... ...y claro, pues trabajar tienes que trabajar sí o sí. Solo estaba el cable conectado y había, pues igual... ...los de estas casas conectadas. Ahora esta inversión permitirá que 70.000 familias... ...en la comunidad tengan Internet de alta velocidad. Necesario, prioritario, imprescindible. Tengo nietos y les tengo en mi casa... ...entonces sé perfectamente lo que estoy diciendo. Están encantados, encantados, encantados. Una buena cosa para todos los vecinos. Asentar población, pero también les permite la llegada... ...de nuevas empresas, la apertura de nuevos negocios... ...en pequeños municipios. Sobre todo para eso, para poder teletrabajar. Ahora mucha gente está teletrabajando y viene muy bien. Todo lo que sea más accesibilidad al negocio viene bien. Muchas personas trabajando en su domicilio... ...realizando su actividad económica en su domicilio. Muchos niños que necesitan estar conectados. En la época de la pandemia lo hemos visto de forma clara. La instalación ya ha comenzado. La idea es que durante 2023 puedan disfrutar de la fibra óptica... ...en todas esas llamadas zonas blancas. Todas esas zonas donde hasta ahora tenían problemas de conectividad. Y no cambiamos de sector. Más accesible, intuitiva y con un diseño mucho más moderno. Así definen desde el Ayuntamiento de Palencia... ...su nueva página web hoy se ha presentado... ...y ya se puede utilizar. Más moderna, adaptada a los tiempos... ...y a navegar desde los teléfonos inteligentes. Se adapta a los móviles, se adapta a las tablets... ...y lógicamente queríamos tener una página web pues de hoy actual. Una página web sencilla, intuitiva. Que cualquier persona que no esté muy habituada a esto... ...sepa moverse un poco por ella y encontrar lo que necesite. Así es la nueva web del Ayuntamiento de Palencia. Una página intuitiva, dinámica, accesible... ...una imagen también renovada. Ofrece también enlaces a otros portales municipales... ...y a las redes sociales del consistorio. Es muy importante el mantenimiento y la actualización de esa página... ...para que puedan las diferentes áreas del Ayuntamiento... ...pues subir todas sus noticias. Además aseguran que se ha reducido la huella de almacenamiento de datos. Ahora cuentan con un sistema que consume menos energía y espacio. Un hombre de 56 años fallecía ayer en Baltanás mientras trabajaba. Era uno de los dos pastores que quedaban en el pueblo... ...y al parecer el hombre intentó coger algo cuando... ...algo de paja cuando la alpaca se le vino encima. La voz de alarma la dio otro vecino de ese mismo municipio. Fue el que avisó a los servicios de emergencia... ...que ya nada pudieron hacer por salvarle la vida. Los ganaderos se han reunido este fin de semana... ...y lo veía en nuestra imagen de portada en Cervera de Pisuerga... ...para reivindicar su sector en un año... ...que está siendo difícil para los costes. Piden más apoyo para que haya relevo generacional. Lo han hecho durante la feria del ganado... ...en pleno corazón de la montaña palentina. Alba Miguez. Sí, hoy los animales han salido de las explotaciones... ...han dejado los pastos para venir a esta tradicional feria... ...de ganado de Cervera de Pisuerga... ...una feria que quieren que sirva también para poner en valor... ...la difícil labor de los ganaderos. Ellos son los que tienen que estar los 365 días al año en los pueblos... ...son los que de verdad dicen ayudan a fijar población en el medio rural. También quieren que sea algo reivindicativa... ...ya que el sector está pasando una época muy complicada. Un sector que aquí en la montaña palentina... ...tiene todavía mucho peso... ...pero cada vez lo tienen más difícil. Dar de comer a los animales ahora mismo les cuesta el doble que el año pasado. Este año ha sido un año muy duro... ...porque primero ha habido una sequía muy grande... ...acompañada de la inflación... ...que ha dificultado mucho el futuro del sector. Eso es lo único que de verdad fija la población en los pueblos... ...no son macrogranjas ni son historias raras... ...es la realidad de lo que mantienen los montes... ...y lo que mantienen estos paisajes. Se hace cada vez más difícil mantener el ganado la verdad. Quizás falte empatía de las administraciones... ...y parece que estorgamos en el pueblo... ...cuando damos vida al pueblo y damos vida al campo, a las rastrojeras. Premio al mejor cortometraje de Aguilar Film Festival 2022... ...Galleta Hullón de Oro es para Másquez. Dirigido por Oliver... ...perdonadme, ¿eh? ...Olivier Smolders, de Bélgica. Bueno, pues al margen de este premio, el más importante... ...y del reconocimiento a otros tantos cortometrajes y trabajos premiados... ...en las diferentes secciones de ese festival, del Aguilar Film Festival... ...este fin de semana de la clausura éramos testigos de este momento. La organización le otorgaba dos águilas de oro... ...el primero, a la directora Inés París... ...y el segundo, al actor Alejo Sauras. Ambos, y lo van a escuchar, reflexionaban sobre lo importante... ...que es para el género este tipo de cortometrajes. El inicio de la carrera de Ese hombre que vende, Alejo Sauras... ...tuvo como escenario el Teatro Amor de Aguilar de Campo. Este es el primer festival de cine al que yo asistí. En estas calles tuve la oportunidad de conocer por primera vez... ...a directores de cine, productores, guionistas, a gente de cine. Los festivales como este me sirvieron para una cosa estupenda... ...y es para descubrir que no estaba sola. O sea, para entender que pertenecía a una comunidad. Bueno, les contábamos hace unos minutos que Fernández Mañueco... ...había visitado hoy Palencia, pues bien, lo ha hecho para asistir... ...a la presentación de un libro de homenaje a su tío... ...el poeta y farmacéutico José María Fernández Nieto. Una publicación que se editó con motivo del centenario... ...del nacimiento de este ilustre palentino... ...y cuya presentación se ha retrasado hasta hoy. En él participan compañeros de profesión, escritores de la tierra... ...incluso el propio presidente de la Junta de Castilla y León... ...con unas palabras. José María Fernández Nieto era una persona especialmente humana... ...y yo lo he dicho en el libro y lo voy a decir hoy... ...mi tío era una persona que su idea, la que latía dentro de su corazón... ...era la realidad, la idea del amor, ¿no?... ...un amor religioso, un amor también poético... ...que era lo que movió siempre su labor. Una de las tradiciones más palentinas durante la Navidad... ...recupera su esencia después de la pandemia. El bautizo del niño se celebrará como marca la tradición... ...el 1 de enero a las 5 menos cuarto de la tarde... ...en la iglesia de San Miguel... ...una fiesta que este año además llega con dos importantes novedades. Como todo, durante el COVID el bautizo del niño tuvo que readaptarse... ...este 1 de enero de 2023 volverá a ser esa fiesta multitudinaria... ...que todos conocemos, en la que se van a repartir unos 400 kilos de caramelos. Este año queremos que sea igual que en los años anteriores a la pandemia... ...o mejor incluso. Este año además con un nuevo grupo de danzas. El grupo de danzas nos estrenaremos el día 24 en el bautizo infantil... ...y luego estaremos el día 1 por la tarde, tanto bailando para el niño... ...como durante la procesión para lucirnos con él y que él se luzca. Y un bautizo infantil más especial que nunca... ...ya que los más pequeños tendrán su propio niño Jesús al que bailar. Ese bautizo infantil será el 24 día de Nochebuena a las 12 en mediodía en la Plaza Mayor... ...pero además la cofradía prepara ya actividades también para carnaval. Este año en carnaval, para no quedarnos solo con las actividades propias... ...de la semana del bautizo y el bautizo del niño... ...vamos a realizar actividades infantil juveniles durante las dos mañanas... ...del lunes y el martes de carnaval... ...a la que también están invitados todos los niños y niñas de Palencia. También durante las navidades habrá actividades complementarias... ...como ese concierto de los Reyes Magos en el Teatro Principal... ...así que ya está todo preparado para celebrar una fiesta declarada... ...de interés turístico nacional. El bautizo del niño. A continuación toda la actualidad deportiva con Hugo Cancho. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de baloncesto del Zander Palencia... ...que continúa imparable, nueva victoria fuera de casa... ...y ahora preparado para recibir a Burgos. Imparable, así se presenta el Zander Palencia ante el partido de este viernes... ...ante Burgos, uno de los gigantes de la categoría... ...que parece haber cogido por fin el aire a la categoría... ...cuando partía como uno de los claros candidatos al ascenso. Los colegiales realizaron un partido tremendamente serio en Orense... ...de principio a fin. Con un estado de confianza tremendo por los resultados... ...y un juego que ha adquirido un alto nivel. Fue muy superior al cuadro gallego en su campo. Fue un triunfo coral llegando a jugar y a notar los 12 jugadores... ...brillando el norteamericano McGrew. Por encima de las individualidades que las tiene, este Zander es equipo. El viernes partidazo ante el Burgos con el que mantiene una gran rivalidad deportiva... ...pese a los escasos años de existencia del club de la capital del Cid. Partido especial con promoción de bufandas conmemorativas... ...y un más que presumible lleno... ...dada la segura presencia de la siempre animosa afición burgalesa. Hace unos meses jugaron en la Copa de Castilla y León... ...venciendo los burgaleses en la recta final del choque... ...ante un cuadro palentino que acusó el cansancio del partido... ...del día anterior ante Valladolid. Seguimos con fútbol donde hubo de todo en concreto... ...el portero suplente del Palencia Cristo Atlético... ...Javier García acabó jugando como jugador. El Palencia Cristo Atlético tiene dos caras... ...es indudable la que muestra afuera y la que ofrece en casa. Lejos de la balastera se está mostrando como un equipo sólido... ...que apenas concede muy solidario. Los morados tras la derrota de una semana antes frente al Compostela... ...jugaron un partido muy serio ante el Burgos Promesas... ...que no podía perder este partido para no perder el tren de la permanencia. Rafa con sus dos goles fue el gran protagonista del encuentro. Una gran noticia para los morados que recuperan a un jugador... ...que acabó la pasada campaña como un tiro. De sábado cierra el Palencia Cristo Atlético el año con el Orense... ...a las cinco de la tarde en la balastera. En tercera doble derrota el Palencia caía de penalti en el minuto 97... ...en Tordesillas en un campo impracticable por el agua caída. El Becerril por su parte cedía con claridad ante el Real Ávila. El choque quedó prácticamente sentenciado en los 30 primeros minutos. El club internacional caía goleado en León ante la Cultural... ...en un derbi por evitar los puestos de descenso. Claro triunfo leonés ante un CIA que este domingo recibe al Real Madrid en la balastera. En regional el filial del Palencia está de dulce sumando sus esta jornada sin perder... ...derrotando al Internacional con goles de Fabián, Amado y Pérez. El Unión Popular de Palencia perdía en partido adelantado en Lerma por 2 a 1 anotando a Antolín. El Villamuriel por su parte parece que por fin coge la buena senda empatando sin goles... ...en un campo siempre complicado como es el Calasán. Y acabamos con el capítulo polideportivo. Deporzilguardo y Lugo mantienen un espectacular mano a mano en lo alto de la tabla. Los norteños salvaron un duro escollo el Villalba en tierras gallegas. Partido de poder a poder resuelto en el tramo final valiendo la pegada palentina. Pacheco en dos ocasiones, Chochi, Corral y Cristian marcaron los goles del Deporzil. Abonado al empate así está siendo la temporada del quesos cerrato Fuentes Carrionas... ...que igualaba en la bombonevera ante el Gijón. No ocurrió lo mismo en la capital en el choque del Pizzeria La Nona Talleres-Fran... ...también ante los asturianos que vencieron por autoridad por 27-37. Filipenses estuvo cerca de cosechar un nuevo triunfo... ...pero acabó cediendo en la recta final ante el Grupo Santiago por 92-89. Concluyó la semana boxística con una velada internacional de alto nivel amateur. Con las selecciones de España, Francia, Brasil y Azerbaiyán. En la Copa de Clubes, cinco bronces para el Spartans Palencia. Marta García debutó en un europeo cross largo con la selección española. No fue su mejor actuación siendo la peor española clasificada en el puesto 41. España se quedó cerca de la medalla de bronce por equipos. Marta es una de las aspirantes al premio de Mejor Deportista Palentino 2022 que se celebra hoy. Hasta aquí el Tiempo para el Deporte. Ampliamos información esta noche a las 9 y media en la jornada. En Palencia hemos amanecido en alerta amarilla por fuertes vientos. Fenómeno meteorológico que viene acompañado de lluvias intermitentes en toda la provincia. También en la capital lo están viendo. Esta era la imagen que dejaban esas participaciones que nos han acompañado... ...durante buena parte de la mañana y también de la tarde, en muchos puntos. La previsión meteorológica de cara a la jornada de mañana martes. En la provincia de Palencia nos presenta cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones... ...y bancos de niebla, sobre todo presentes en zonas de montaña... ...donde las temperaturas mínimas rondarán los 7 grados... ...aunque en algunas localidades podría bajar hasta los 6, como en el caso de Brañosera... ...mientras que el mercurio no pasará de los 14, que podría llegar a alcanzar en Aguilar de Campó... ...en el caso de las máximas. Más al sur, ya en las comarcas de la Vega, la Valdavia, el Boedo o la Ojeda... ...las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 12 grados... ...estando muy presentes tanto la nubosidad como las nubes... ...algo muy parecido a lo que ocurrirá ya en la comarca de Tierra de Campos... ...donde el mercurio también oscilará entre los 9 y los 12 grados centígrados. Soplarán vientos del suroeste a lo largo de toda la provincia... ...también en la zona de la nave y sus entornos... ...así como en las principales localidades situadas al sur de la provincia... ...y en la comarca del Cerrato... ...con valores oscilando entre los 10 y los 13 grados centígrados... ...aunque las mínimas podrían bajar hasta los 9 en algunos municipios. Valores que se incrementan ligeramente en la capital... ...oscilando entre los 10 y los 15 grados centígrados... ...con nubosidad y chubascos presentes durante toda la jornada. Eso sí, a medida que avance la semana irán disminuyendo estos valores... ...aunque seguirán estando muy presentes tanto nubosidad... ...como chubascos a lo largo de toda la provincia. Ha abierto el plazo para que entidades y familias... ...puedan presentarse al concurso de Belénes de la Diputación. Hasta el 15 de diciembre podrán apuntarse y optar a los 2.000 euros en premios. Se conceden el de Mejor Belén Nobel, Premio Especial, Premio a la Originalidad... ...y el Antonio Lafuente. La imponente Bodegua en Perri inundará la Iglesia de Santa María... ...de Paredes de Nava el domingo 18 a las 8 de la tarde. La cantante norteamericana presentará su último proyecto discográfico. Y Diputación te invita a conocer la provincia. No hay mejor planazo que redescubrir el medio rural valentino. Mañana más información en los horarios habituales. Pasen buena noche y sean felices. Adiós. 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 Adiós.